No importa por donde empiezo, puro calibre grueso Solo pienso en billete, ya no en su regreso Solo pienso en mi gente y no pisaré el cerezo Representar al mundo, no nada más la progreso El colmillo de lejos, por eso lo debajo Le temo al obscuro, por eso mi luz no apago Me la paso encerrado, callado es que ataco Enfocado en una cosa como antes en los atracos Opaco su imagen, me salgo del margen Los dejo en shock con este alto voltaje Guaya lo que traje, tengo buen linaje Pura buena mer que no es pista de motelaje Fácil de corrido como Chalino Traje las nieves de enero, otro mes que vivo Por algún motivo, todo lo recibo Los hago ver la luz, ya les pasaré el recibo Hey, 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 hey Nunca pierdo la postura, porque me motiva más Saber que la vida es tan dura Fuck that shit, por mi que se joda el resto O estás conmigo o estás en mi contra, por supuesto Fumo más de lo que resto, fumo más de lo que apesto Pienso más cuando me acuesto Y me levanto y no hago nada de esto Pero un buen gesto en mi cara siempre verás Soy más de lo que tú ves, tú menos de lo que das Hablar de más, hablar de más, hablar de más, hablar de más Algo que en mi diccionario si buscas no encontrarás Hay un revólver detrás del micro disparando Alzada familia, Rish Pagos en el cantón, compa Somos hijos del desorden, hago esto por deporte El respetado del bloque, si no sumas no estorbes Baila mi danza pa' cana, sola en la madrugada Raperos no se escuchan y saltan por la ventana No me digas pana, si de mí no sabes nada La única regla para medir de este lado es la escuadra Aja, acá hay luz verde si tráitela a perder México Zay con queso, rap de exportación se mueve Hijo a tu títere, le quitamos el hilo De este lado no crees en la envidia, solo el colmillo No quieras competir con los que inventaron tu estilo Mago un monumento con las piedras que tiran en el camino Jale el gatillo, piden precio por estas cabezas La lista es larga y así mismo será la espera Experto en la materia, amor a la cultura Amor a la playera, de la cuna hasta la tumba Viene el policía, dijo que no, que que no quería Yo quiero salirme de la ruina y si me lo arruina Le voy a acusar con el de arriba, vaya y cuente todas sus mordidas Comeré bastante de todo el pastel, tengo tanta hambre, me muero de sed Lo miré de frente robándole a cada quien, yo guardé mis nachos corriendo de usted Como te explico que mi corazón siempre es frío Camino en silencio, pa' no causar líos Jocelyn aunque les cueste y soñé a un más lindo No me juzguen antes que yo ya di mi aviso Que que, está bien Lo que quieran creer de mí, por mí todo está bien Papito al uso que de pronto nada puedo ver Si la locura se mezcla entre mi tinta y papel Voy a sacar a toda mi fam del pozo en el que está Voy a alzarle la voz, lo juro todos lo escucharán Sin miedo a nada mami, que más me puede pasar Siempre pensando en lo peor pa' no decepcionarme Cuando creces en el barrio ya de grande Saca los dientes afilados pa' la carne El filete, pan y aceite que no falten Las sonrisas de mi gente, los diamantes Ya veo venir mi paga, tenis de marca en caja Solo quiero mi paga, pa' no pedir las fiadas No voy a descansar hasta remodelar la casa Sé cómo corre el agua en esta lluvia de balas La vida es una moneda de dos caras Las putas con dinero, sin dinero bailan Yo no quiebro un plato, te ofrezco mi cuchara Y en mi mano más comida pa' cuando andes de bajada Directamente desde alzada perro Un pinche Neto Peña Da Rich Bagos Súbele Prendí el motor, algo pasó, no dejó de tirar aceite Roló en hoja de roll y aspiro con uno de veinte El drama me divierte y el dolor me hace fuerte Puedes cagarle a un chingo pero nunca detenerte Alzada y da Rich Bagos Que lo quiera, el talento es requisito bro Cualquiera rapea, somos la prueba de que el karma es tan puntual como el tiempo Si hay algo que no merezco no llega por más que quiera Hay pas en la carretera Me alucino con una pluma de wax y una rolita trapera Huele a dolor en la escalera Porque escalón por escalón sufrí la falta del fucking dinero en la cartera Tenemos kilos de esta lírica hasta en almacén Si el estilo fuera delito voy pa' la cárcel Así que parce, no trate de pasarse Que el Roy pone una base y mi click app te deja en trance Soy de la Santa Carnal Rich Bagos Los de Alzada Camarada Agárrense Mi madre llora Prende una veladora Nada me va pasar Ando con gente que le atora Ignora lo que se rumora Todavía no llega mi hora Prende la grabadora A mí me sale desde el Cora Billetes pa' mi mamá El cachorro algo trama El dealer trajo rama Estoy entre el vicio y la fama Dos mujeres en mi cama Ninguna me reclama Con un gallo y una guama A mí no me gusta el drama Por la mala soy cabrón Por la buena tranquilo No me comparezco a nadie Que este es mi estilo Señora inspiración Caminemos con sigilo Salen por el DJ Por los cortes y el vinilo 100% hip hop Respeto pa' mi equipo Las cadenas no me cambian Soy el mismo tipo Cuando la cosa se pone fea No me quito Me siento bendecido Mi destino estaba escrito Cachorro patrino Mi mejor amigo es chino Si no me alucino Rimo pandillero potosino Maestro en este arte Obsérvame cuando culmino Algunos no crecieron Ni tragando tan o nino La calle la tomino Quiere leche tu menino Juego cartas con la muerte Le sirvo un whisky al destino No, 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 no Alguien se desconectó Salí cantando a la calle Pensando en lo quiero todo Malditos vagos ricos No sé si muy bien me explico Que este sueño no lo suelto Lo anhelo desde muy chico Ahora sueno en Argentina Por España y Puerto Rico Nos volvimos patos locos Imitando a Paco y Miklo Puro pájaro y alzada Bienvenido al nuevo ciclo Cada quien domina solo Imagínatelo en equipo Tipo trecios que no encuentras En cualquier discografía Amantes de la moneda Enemigos del policía